Gustavo ya tenemos acá en estudios a Luis Alberto Cortés director de Mercanalis con él vamos a conversar los siguientes minutos del tema electoral cómo marchan las candidaturas las posibilidades de los candidatos le damos la cordial bienvenida a Luis Alberto Cortés Beto buenos días muchas gracias Jaime la primera vez que estoy presencialmente con usted un gran amigo saludos a Gustavo en el lugar que está y por lo visto la energía eléctrica se lo está permitiendo Gustavo empieza usted audio 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 me escuchan ahora exacto ahí estamos un saludo cordial estimado Luis gracias por acompañarnos aquí en los especialistas bueno la pregunta de cajón se está hablando mucho ahora de de un repunte de una candidata como es Luisa González un repunte de un candidato que se veía a venir que era el señor Jan Topic y al mismo tiempo también se habla de que hay una caída de el presidente Novoa que es otro candidato también y que esto aquí pues tendría en gran alerta no solamente a la presidencia sino también a muchos colaboradores dentro del espectro general porque se anuncia de que estos movimientos de preferencias son producto del descontento ciudadano es así como ustedes lo han analizado sí coincide bastante con lo que está ocurriendo yo si quisiera de una u otra manera como le comentaba Jaime nosotros tenemos una una gran ventaja frente a otros empresas de estudios de mercado de marketing político generalmente nuestros principales sponsor por llamarlo así son personas empresarias que quieren saber qué está ocurriendo qué está pasando no entonces números Los exactos obviamente no puedo revelar, pero efectivamente coincidimos con lo que usted está comentando, Gustavo. Ahora, ¿qué pasa con todas las encuestas que hemos recibido y que están marcando estas tendencias? Lamentablemente la gran mayoría de ellas no están siendo realizadas con todo el aparataje que implica más que nada medir la intención real de voto. La gran mayoría de las encuestas que están circulando se están manejando mucho, por más que la inteligencia artificial, por más que el manejo de la big data, por más... Acá tenemos una población que de una u otra manera todavía hay un 20% en general que no accede a las redes sociales, y peor ahora con los problemas de energía eléctrica que tenemos. Y que es difícil de una u otra manera poder segmentar a la población. Entonces se está midiendo realmente a la gente que tiene acceso a nivel digital las 24 horas del día, porque habrá que ver en qué momento se realizan este tipo de encuestas y sondeos. Está además decir que el presidente de la república, que es un presidente candidato, es quien tiene prácticamente casi la mitad más uno de las cuentas y portales de noticias que están de una u otra manera generando una tendencia digital que influye. Ahora, nosotros en nuestros estudios, donde todavía seguimos utilizando la simulación electoral, es decir, entregarle una papeleta al entrevistado que ingrese a su casa y en completa confidencialidad marque por el candidato que de una u otra manera refleje. Y otra cosa que se están olvidando y que es clave, mi querido Gustavo, y que está pasando en cada proceso electoral, cada vez ese padrón electoral que hoy por hoy dice que somos 13 millones y medio de ecuatorianos que debemos acercarnos el 9 de febrero a votar, hoy por hoy prácticamente asistirían el 80%. Ya es parte del histórico, pueden revisar los números, no es un tema que nos estamos inventando, sino que es importante confirmar cuando se hace una encuesta si esa persona va a ir a votar. ¿De qué sirve preguntarle por quién va a votar a alguien que no va a ir? Entonces, hay herramientas dentro de lo que se procede para confirmar si efectivamente esa persona va a votar. Entonces, desde hace rato, solo el 80%, es decir, 8 de cada 10 electores son los que realmente están tomando una decisión. Y a veces uno dice, ese 52% o ese 52% que ganó Daniel Novoa o ese 51 y pico que ganó Guillermo Lazo, en realidad, obedece no al 100% de los ecuatorianos. Y por eso es que de una u otra manera se transforma lo que ahora estamos sufriendo, que es el voto voluble, una gran indecisión. El voto voluble es parte del voto de indecisos, sino que el voto voluble es alguien que sí vota por alguien, no es que va a votar nulo o blanco, va a votar por alguien. Y ese también ha crecido en un 20%. Entonces, imagínate ese escenario que tenemos. Del 100% de electores, hay un 20% que no va a votar. Y hay otro 20%, mi querido Gustavo, que cada vez decide el último día. Entonces, hoy por hoy es importante esa votación dura, que eso es lo clave que hay que medir. Entonces, ahí es donde Luisa González, manteniendo un porcentaje dentro, aquí voy a cometer una infidencia, ese porcentaje duro de ese 25%, hace que una votación válida pueda llegar al 35% o al 38%. Porque hay un 40% que de una u otra manera no está tomando decisiones. Las encuestas, cuando se están aplicando, es sobre el 60% de la población. Y otra noticia más, de ese 60% que a la larga, hoy por hoy, digamos, podría estar definiendo las elecciones si fueran el día de mañana, hay un 10% que va a votar nulo y blanco. En conclusión, la mitad de los electores son los que están ahí. Entonces, imagínate, por eso es que dicen, no, pero es que no hay tantos corregistas, no, es que no hay tantos anticorregistas. O sea, a ver, a ver, con un 25% de correísmo, si se llega a dar esta lógica, de una u otra manera, es lo que hace que hoy estemos hablando de ese repunte. Porque el correísmo se ha mantenido en una votación dura. El correísmo se ha mantenido en una votación dura y el que ha venido desgastándose con la subida de un candidato que es Jean Topic, es el presidente Novoa. ¿Qué le está quedando? ¿Qué es lo que estamos viendo que le está quedando al voto presidencial? Es el voto anticorregista. Que ahí, obviamente, es impresionante cuando uno le pregunta al que es anticorregista 100%, que todavía está en una escala de 20 puntos, imagínate. O sea, por eso es que hay esta polaridad de resultados que estamos viviendo. O sea, la gente, cuando tú le preguntas o habla de Luisa González o de la Revolución Ciudadana y habla de ADN o Daniel Novoa. Y lo que ha logrado Topic es entrar en esa relación tripartita. Lamentable, tenemos 16 candidatos, eso significa que hay 13 candidatos que prácticamente están disputándose no más allá del 4%. Y eso de una u otra manera es lo que está ocurriendo. Luis Alberto, pero lo cierto es que la campaña no empieza y lo que se está midiendo hoy es incierto, ¿no? Porque bien sabemos que en los próximos meses, que ya debería arrancar la campaña, pueden haber movimientos muy importantes dentro de la presidencia para tratar de captar eso que ha perdido. Como por ejemplo, ese anuncio que hace el presidente el día de ayer, de que en las próximas horas ya va a dar los nuevos horarios y que van a beneficiar seguramente a la población. El hecho de haber reprimido algunas hidroeléctricas para no gastar los embalses, llenarlos y luego después decir que hemos logrado salvar las hidroeléctricas, seguramente va a convencer a algunos. ¿Qué debe hacer en este caso la que va liderando Luisa González para mantener ese voto? Más allá del voto duro, para mantener ese voto que ha logrado conseguir de los que están descontentos. Porque si bien es cierto, el candidato Daniel Novoa en alguna época dijo que no iba a haber cortes de energía, que se iba a encargar del sector eléctrico, que iba a combatir la delincuencia, que iba a dar trabajo, que iba a fortalecer la salud y nada de eso ha cumplido. Y a pesar de eso, aún hay sector de la población que confía en él. Repito, el anticorreísmo es impresionante, ya hace algunos años que dejó ser Rafael Correa presidente de este país, y aún la influencia sigue marcándose entre correísmo y anticorreísmo. Y una tercera línea, que es la que generalmente define las segundas vueltas, y yo siento que es lo que está haciendo Luisa González, trabajando ya no tan solo pensando en una primera vuelta, sino en una segunda vuelta. En todo caso, porque es que se percibe y se siente, y no es que los vuelve a convencer, hay gente que está convencida, literalmente, donde ese 20% de anticorreísmo que existe, lo ve a un Daniel Novoa, que dentro de su... O sea, si uno le pregunta cuál es la principal obra que ha hecho, es haberlo sacado de la embajada a Jorge Glass y tenerlo preso, ¿no? Entonces, y es más, tú le preguntas, ¿no? Este tema de la luz y todo, entonces está con la esperanza de que ya va a pasar, tiene la excusa de que no, es que recién tiene nueve meses, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera de estas cosas que ocurre, ya hay un porcentaje duro, que lo único que haría que eso se siga desgastando es que exista otro candidato que también empiece a agarrar o a dividir el voto anticorreísta. Ahí es donde sentiríamos realmente... Ahora, tal vez lo que usted expresa, Gustavo, es lo que estamos viviendo, porque como nos movemos ahora en un mundo digital, repito, el presidente candidato, que es el único que está prácticamente realmente en campaña, porque todavía no vemos la campaña del resto de candidatos, por ahí estarán haciendo algo, están organizándose, pero en redes es clarísimo los análisis digitales que se han mostrado, ¿no? Con un 62% de penetración digital de la campaña de Daniel Loboa, obviamente por el tema de la presidencia de la República, y luego le sigue tópica a nivel digital. O sea, si la encuesta fuera digital, los que pasan a la segunda vuelta serían tópica de Daniel Loboa, pero eso no es lo que está ocurriendo en el electorado. Las encuestadoras, la gran mayoría, no estamos diciendo que somos los únicos valientes que estamos entrando a encuestar Montesinaí, Bastión Popular, Paraíso de la Flor, ¿no? En Cerro Redondo, en Durán, o sea, que son sitios que a lo mejor, yo le pregúntele a las diferentes encuestadoras si las están visitando, y no lo están haciendo por el bendito tema de inseguridad, porque hasta te vacunan para hacer encuestas en estos días, señores. Pero hay un 20% que usted ha definido como indecisos. Ese 20% no es anticorreísta, son indecisos, que podrían definir finalmente hacia dónde... Es correcto. Es correcto. Y es ahí donde debe trabajar, obviamente, quien quisiera ganar en esa segunda vuelta, siempre y cuando, pues, sea tópico Luisa González, quien acompañe a este presidente Daniel Loboa, que también tiene su 20%. Hoy por hoy, si las elecciones fueran mañana, la segunda vuelta estaría definida entre Luisa González y Daniel Loboa por la votación dura que ambos están teniendo, y que no están viéndose afectadas, en el sentido de que el correísmo ya está en su votación dura del 25% y el anticorreísmo en ese 20%. O sea, hay un 45% que es difícil de penetrar, salvo, insisto, que aparezca alguien que empiece a desgastar el voto anticorreísta. Entonces, y es verdad. Ahora, ¿qué pasa con ese otro 20%? Que ahí es donde hablan que están los centenial, los zetas, etcétera, etcétera. Que no estamos, lamentablemente, los que estamos aquí. Sí, y los millennials, ¿ya? Ahí hay un voto emocional que es clave, pero ya no es como en nuestras épocas donde el sentimiento, donde el que te hacía más o menos llorar, el que decía que, pucha, que lo habían colgado de los dedos, o sea, cosas por ese estilo, ya no van ese tema de emociones. Estamos en unas emociones artificiales, ¿ya? Hay consultores políticos amigos que lo definen muy duro ese tema, donde el presidente de la república, el presidente candidato, hasta, hasta la última encuesta que hemos hecho, lo maneja bastante bien. Es esa comunicación artificial, emocional, que hace que ese elector, de una u otra manera, diga, qué lindo lo condecoró a su papá. O sea, qué noble que es, ¿no? Entonces, es un experto en ese tema de comunicación. Pregúntele a esos electores qué dijo en su discurso de Informe de la Nación. Pero te van a decir, no, no me recuerdo, pero, oye, qué bacán los zapatos que tenía. Entonces, ahí es donde, de una u otra manera, repito, ese voto voluble es un voto emocional. ¿Qué es lo que está pasando en ese voto emocional? Como que ya la comunicación que está recibiendo actualmente, y esto estoy hablando de la última semana, no lo está ya como que relacionando. Este, relacionando, porque también afecta, aunque usted no lo crea, el hecho de no haber tenido energía eléctrica, ni datos, para ver los partidos de la selección, eso afecta en estos momentos. A eso me refiero con estas emociones artificiales que hay en ciertos electores, donde le da más importancia a otras cosas que realmente las que deben ser. Como, como por ejemplo, Jaime, después de esto te doy paso, como por ejemplo, el tema este que ha utilizado la presidencia de la República dirigido hacia la mujer. Mami, yo soy tu vaquero, donde sale el presidente ahí poniéndose las gafas y el casco, y sale hecho el, el sexy lover. Habría que ver qué pasa con las mediciones esta semana, por eso yo siento que, ok, eso tal vez en algún otro momento estaría interesante que lo hubiera hecho, pero siento que en los actuales momentos, con ese tema de emoción, desgaste, y esto va a seguir pasando. Veamos qué dice, hoy ha ofrecido una, una cadena nacional. ¿Otra? Otra, sí. De las cadenas nacionales de un minuto y medio. Seguramente ya lo capturaron a, lo van a presentar a Fito. A Fito, capaz. Sí. Y ahora lo tienen un 45%, dijo el comandante de la policía. Yo creo que todo va a ser utilizado electoralmente, yo creo que hace rato que no lo presentan, pero bueno, me guardo ese comentario. ¿Cuánto efecto causa el TikTok en la campaña electoral, en este, en este periodo que estamos viviendo? Es la, es la tendencia más fuerte en estos momentos, como incidencia electoral. No decide, pero sí incide. La penetración del TikTok es importante. Todavía seguimos políticamente, en nuestros círculos, midiendo las tendencias a lo que dice Twitter o lo que dice X. No estoy restando la importancia a eso, pero definitivamente el TikTok es el elemento de mayor penetración, porque es lo que está prefiriendo, y sobre todo ese voto voluble que existe. ¿Todavía hay el voto vergonzoso? Lo que pasa es... La gente que no quiere, le preguntan por quién va a votar y como que le ha... Claro, es que ahí hay que marcar una diferencia, lo que decía hace un rato. Una cosa es la encuesta por declaración, es decir, sin darle los elementos de confidencialidad a esa persona. O sea, si yo te pregunto a ti, Jaime, y te digo por quién vas a votar, obviamente a lo mejor... No es que es un voto vergonzoso, pero no me lo puedes decir por alguna otra razón. Pero si yo digo, ¿sabes qué, Jaime? Tranquilo, mira, toma, te doy la papeleta, entra a tu casa, piensa, vota, y me la traes en este cartoncito adentro, que nadie va a ver por quién votaste. Ahí es donde eliminamos... Ese es lo importante, reducir realmente ese voto vergonzoso. Si tú preguntas en redes sociales por quién vas a votar, obviamente ahí vas a topar con mucha gente que a lo mejor no lo diga, o según la tendencia, o según la emoción en que se encuentra, es que lo va a decir. El Presidente de la República, en sus mensajes, cuando se presenta ante los medios, en sus cortos mensajes, que no duran más de un minuto y medio, dos minutos, tres minutos, él siempre va a atacar a sus opositores políticos, ¿hasta qué punto le ha dado resultado este tipo de mensajes que da el Presidente Daniel Novoa? Sostener justamente esa preferencia, ¿no? Pero no hay otras alternativas, ya llega un momento que puede cansar también. Exacto, es el desgaste, y ese es el otro elemento que en los próximos meses lo va a tener en contra. Porque uno dice, ya las elecciones son ya mismo, las elecciones son el 9 de febrero, en la actual realidad, es una gran mentira. Porque cada día puede ser como una semana. O sea, hoy estamos hablando de un tema, mañana estamos hablando de otro, se vive rápidamente. Para nosotros, en el tema musical, hay artistas que no mueren. Hoy por hoy, hay artistas que si no sacan una canción esta semana, prácticamente ya pasaron casi que al olvido. ¿Cómo analizar en esta campaña el discurso de Luisa González? Yo la entrevisté esta semana, y justamente vimos a una Luisa más preparada para dar su mensaje. ¿Qué criterio tienes tú? Es importante, yo siento que de una u otra manera la gente, hoy por hoy, sí se está preocupando, ¿no? Más que nada, le ha afectado tremendamente el tema eléctrico. De una u otra manera, yo sé que el tema de inseguridad es importante, pero ya, y eso es un poco lo que va cambiando cuando tú mides, ¿no? Cada encuesta es una fotografía, como se dice de manera cliché, y es verdad. Entonces, hoy por hoy, lo más importante termina siendo el tema eléctrico, y me pareció importante, escuché algo en la entrevista que le hiciste a Luisa González, donde obviamente, está más suelta, está más al tanto de todos los problemas. El conocimiento, por ejemplo, la escuchas a ella y habla de que, bueno, ¿y qué pasa con la energía fotovoltaica? Dijo, ¿no? Entonces, como que la gente dice, este, estamos pensando solo en las termoeléctricas y en las isoeléctricas, pero como que hay otras opciones, así que me parece interesante, porque eso le va a dar, le va a dar bastante pie. Hay otro escenario que también la gente está, los candidatos, que uno, más o menos, ha podido conversar, están como que dicen, no, la campaña arranca, o, la campaña no arranca todavía, ya vamos a salir, y hay gente que se está preparando para el famoso debate. Cuidado, cuidado candidatos que las campañas se parecen, pero no son las mismas. La, la vez pasada tuvimos a un Bolívar Armijos que, que hizo que un debate de primera vuelta fuera con una sintonía impresionante, ¿no? Y gracias a, a su participación, ¿ah? A veces la gente dice, no, es que Daniel Lobo fue el mejor del debate, ¿no? Sí. Pero le mintió el debate cuando le dijo a él que el problema era de, de, eléctrico no era de generación, sino de transmisión, eso fue una mentira, una mentira del tamaño del Estadio Monumental. Ok, pero yo voy al tema de que los candidatos, hablando políticamente, están diciendo, me voy a preparar para el debate, porque yo, en el debate, es como que, y lo que estoy diciendo es verdad, porque lo he conversado con algunos candidatos que están preparándose para el debate, en buena hora, no solo prepárense para el debate, sino para brindar soluciones que sean creíbles al, al electorado, porque un poco es, ya lo que se está escuchando, que como mínimo, por ejemplo, la ministra actual, que le está tocando dar, dar la cara, ¿no? Este, al problema que tiene, ya por ahí dijo que, Dios mediante, a finales de diciembre, estaríamos con cortes mínimos. Veamos qué dice hoy al respecto, porque yo creo que la, la gente lo que quiere escuchar, aunque no lo creas, es sobre el tema eléctrico. Fue muy cuestionada la última cadena, porque básicamente no dijo nada al respecto y habló de las, de las plantaciones de coca, que han sido descubiertas por, a nivel satelital, por, por la DEA, pero la gente, los comentarios, lee los comentarios de esa cadena, prácticamente la gente dice, bueno, y la luz. Claro, la gente quiere solución. Sí es un tema de preocupación. Porque en este momento, esta crisis energética está causando desempleo, este, caída del producto interno bruto. Es que, que se vuelve peligroso, o sea, en Urdeza, por ejemplo, ¿no? Que, que para mí, a veces que vengo a reuniones con ciertos clientes, ya, a lo mejor tienes el transformador, ¿no? Vengo a tu radio y tengo transformador, pero salgo a la calle a las seis y media de la, de la tarde, y, chuta, te enfrentas ya, también al temor de la inseguridad. Si tú tienes un restaurante, imagínate, tienes el generador, pero ¿a quién le vendes? Porque la gente no sale. Es lo que, por ejemplo, tocando el punto de Urdeza, ¿no? Que más o menos toco, en Víctor Emilio Estrada, desde el puente de Miraflores, hasta las monjas, solo hay dos sitios que, dos restaurantes, por suelo decir, que tienen, pero están vacíos a la larga, porque, claro, ellos tienen luz y todo, y el resto es una oscuridad completa. La calle está oscura. Entonces, es como que, ir a comer, me guardo los nombres, a sitios que normalmente han sido tradicionales, ah, no, pero tiene luz, sí, pero regresa a tu casa, pues, sin luz, sin semáforos, que ese es otro, otro problema terrible, también, que estamos teniendo con el tráfico que se arma, ¿no? Este Beto, me gustaría hablar de otros candidatos rápidamente. ¿Cómo lo ves tú a Pedro Granja? Están dentro de un, de un gran, de un gran pelotón, que yo siento que deben, de una u otra manera, trabajar netamente en conocimiento. Podrán todos ser unos buenos candidatos. Señores, en toda campaña de marketing político, hay cuatro líneas que son claves. por ahí, ojalá, me alcance, me alcance la vida para terminar un libro que quiero hacer que se llama El marketing político ecuatoriano es una mesa de cuatro patas. La primera es el candidato, que con todo respeto es la más fácil, porque todos, de una u otra manera, podemos llegar a ser un buen candidato. Tendrías que ser, chuta, no sé, para, para no ganarlo, ¿no? Hemos, hemos tenido casos de gente, me reservo el cantón, pero de un alcalde que tenía ciertos procesos, ciertos problemas mentales y fue alcalde, ¿no? Entonces, el candidato, que hay que buscar que sea un buen candidato. El segundo es el tema de la estrategia, el tercero, el tema de los recursos, y la cuarta pata que siempre la gente se acuerda al último, y es donde aquí todavía, en cantones pequeños, más que nada, que hay que cuidarse mucho, es el control electoral. Entonces, esas cuatro patas son claves, y por qué se, por qué, por qué me refiero, no sólo por Pedro Granja, por el resto. Siento que la gran mayoría sólo tiene una pata en este momento, que es el candidato que tienen. La segunda pata hay que ver, el tema de los recursos, ¿no? Es, es clave, es importante. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y cuánto se necesita para hacer una, una, una campaña? Entonces yo siempre le pregunto, ¿cuántos votos necesitas? Dependiendo de los votos. Claro, ¿cuántos votos necesitas? Y según eso, debes armar un presupuesto donde debes sumar no sólo los dólares, sino también el tema de, de otros recursos como movilización, gente que no te va a cobrar por salir a mover las banderas, etcétera, etcétera. Correcto. Leonidas Isa. Él tiene una, una, una penetración importante, interesante, que debe crecer, y su trabajo sobre todo, más que nada, debe radicarse en la costa para, 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 para poder crecer, ¿no? Él tiene una fuerza importante en el tema de lo que tiene que ver con la, con la, Sierra Centro. Pero insisto, son candidatos, a la larga es como que se nombraron 16 candidatos, ¿ya? Y sólo hay tres que son los que están de una u otra manera con recursos, con estrategia, que se están de una u otra manera viralizando. El resto es como no sé qué está pasando, o hay mucho temor, porque esa es otra, ¿no? Hay gente que dice, oye, pero cuidado, porque nos pueden demandar por infracción electoral, ¿no? O sea, no quieren hacer campaña. Y es como que están ahí medios aguantados, tal vez por redes sociales. Ahora, pautar políticamente no es tan fácil, ¿no? Entonces, si no has estado preparado con anterioridad, con tu, por ahí decía Gustavo, las cuentas falsas, los trozos, si no estás ahí equipado con tus brigadistas digitales, llamémoslo así, este, porque guerreros digitales, había, había un grupo que creo que todavía sigue. Sí, todavía existe. Ya, pues digamos, los brigadistas digitales, si no has estado preparado, va a ser muy difícil en estos momentos mantener, pues, el tema de tendencia. Señores candidatos, si ustedes en una encuesta, no, no, no solo intención de voto, midan es el nivel de conocimiento. Midan el nivel de conocimiento. Si hoy por hoy tú no tienes el 80% de conocimiento a nivel nacional, es bien difícil, es muy difícil que accedas a pelear, entrar a una segunda vuelta. Sí, sigue esta crisis energética en el Ecuador, ¿le va a seguir afectando al gobierno? Se va a mantener justamente en ese, en ese, ese tema de voto nacional. Vamos a ver qué pasa, qué pasa más adelante, ¿no? Imagínate una noche buena sin luz. Entonces, son cositas que afectan. Llevamos un mes sin luz. Llevamos un mes, sí. Llevamos un mes, y solo el que de una u otra manera mantiene y defiende la posición del actual presidente candidato, insisto, es sobre todo ese voto anticorreísta que ve en él de una u otra manera como que el héroe en contra del corregno. Beto, quiero agradecerte por tu tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias, Jaime, y a las órdenes. Gracias a Luis Alberto Cortés, director de Mercanalis, conversando con nosotros.